Buenas noches, en nombre de la dirección del Centro 2, les doy la bienvenida a la cuarta conferencia del ciclo 20-24. En el día de la fecha tenemos el gusto de escuchar la ponencia de Paula Levisman, cuya conferencia se titula ¿Qué verdad sobre el amor aporta el psicoanálisis? Antes de darle la palabra a Paula, quiero presentarla formalmente. Paula Levisman es psicoanalista, fundadora y AE de la Escuela Freud-Lacán de La Plata, expresidente de la misma institución, miembro de cárteles y jurado de pase, coautora de los siguientes libros, El inconsciente y el deseo analista, fin de análisis, autorización del analista, de los inicios y finales de análisis. Ahora sí, le doy la palabra a Paula, a quien le agradecemos su generosa participación en este espacio. Bueno, buenas noches. Gracias Patricia y gracias a la gente del Centro 2 que me siguen invitando año tras año a conversar un poco con ustedes. ¿Se ve bien y se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, el año pasado, no sé si alguien estará, pero trabajamos un poco algo de la cuestión del género, de la sexuación, rozamos un poco el tema del amor y bueno, y cuando finalizamos, Patricia dijo, bueno, ¿por qué no seguimos? ¿Por qué no seguimos con esto? Bueno, así que se me ocurrió un poco esta pregunta para compartir con ustedes, tema que vengo trabajando junto con un grupo de colegas hace ya cuatro años que venimos investigando este tema del amor en Freud y en Lacan. y bueno, me parece que es una pregunta que abre esta cuestión de qué nos aporta o qué verdad nos puede aportar sobre el amor el psicoanálisis y también un psicoanálisis, digamos que qué versiones y qué cuestiones acerca del amor, se ponen en juego en un análisis. Bueno, todos creo que nos encontramos en la clínica con preguntas a diario que entrañan o que, digamos, podemos decir que conllevan un sufrimiento, ¿no? quien en su enunciación no nos ha preguntado si fulano de tal puede amarme, si eso que nos pasa con el otro es amor o no es amor, si algo de ese amor podría ser distinto o podría cambiar. es decir, que en principio hay como movimientos, ¿no? Donde lo que podemos escuchar es que en el discurso suele aparecer o bien la pasividad o la incondicionalidad respecto del amor, como una cuestión que bascula, ¿no? entre, podríamos decir, lo exagerado de la entrega al otro o a veces lo apagado del propio deseo también tenemos que incluir que junto a esto, por eso es un terreno pantanoso que vamos a tener que ir como minuciosamente sacando algunas cuestiones para poder precisarlas junto a esto se encuentran los ideales el amor puro y también, como dice Lacan en el Seminario 7, la búsqueda de la felicidad o sea que por eso es un temón, podríamos decir, ¿no? porque viene con todo esto bueno, Freud nos dice algo que es interesante dice que la experiencia que tenemos con los neuróticos en análisis es bastante cautivante por lo siguiente porque respecto al amor el neurótico puede estar del lado de la poesía o puede estar del lado de la tragedia o sea, nos encontramos con versiones del amor poético, romántico, del amor trágico sin dejar de lado, también nos advierte nunca la cuestión del odio ¿qué lugar toma el odio? ¿cómo la corriente del odio aparece desplazada o de un modo que se desplaza vía la pulsión de muerte en formas de cierta gravedad psíquica, podríamos decir las ferocidades del super yo las posiciones de mortificación más melancólicas las cuestiones de sentimiento de culpa es decir, modos donde la gravedad va a impactar sobre la posibilidad de establecer un lazo amoroso esto es importante va a impactar recordemos esto del impacto porque después lo vamos a ir pensando Lacan retoma un poco podríamos decir este tema y trata de pensarlo a modo de interrogación y de pregunta de la siguiente manera dice, bueno ¿de qué se trata el amor? ese fuego ese fuego fatuo ese fuego a veces insensato que toma diferentes dimensiones y nos advierte de algo que es muy importante que tenemos un peligro nosotros en la cuestión clínica que es quedar atrapados en el amor desde la cuestión del ser ¿qué quiere decir quedar atrapados desde la cuestión del ser o qué quiere decir que esto pueda ser peligroso? bueno en el seminario aún en el capítulo 4 por si lo quieren después leer va a decir que quedar atrapado en el amor desde la cuestión del ser tiene que ver con cualquier significante que uno lo eterniza es decir lo toma como absoluta verdad lo toma como signo y no lo puede interrogar entonces el amor es uno de esos significantes es decir que el amor también tiene que ser interrogado en un análisis y podemos pensar las diferentes dimensiones o formas que se le fue dando y que Lacan le fue dando junto a Freud voy a nombrar algunas pequeñas definiciones ¿no? solo por mencionar algunas por ejemplo primer enlace afectivo o libidinal con un objeto el amor como demanda que se dirige a otro el amor como metáfora que se refiere a diferentes conceptos que ahí hay que diferenciar ¿no? como ser como diferenciar el amor del goce del deseo el amor como aquello que no es del orden del sentimiento este es un concepto interesante que Lacan trabaja no es del orden del sentimiento dice el amor que está más allá y puede mantener una relación con el objeto y con la muerte es decir el amor que tiene relación con la castración el amor como sentimiento cómico es decir la relación que el amor puede tener al chiste o a las formaciones del inconsciente y el amor como aquello que puede ser supuesto y con eso nos vamos a introducir un poco en el tema bueno la pregunta que nos podemos hacer siguiendo con esto es ¿de qué modo un análisis puede realizar los giros o los movimientos para hacer del amor algo más serio que no sea Lacan dice en la nota italiana de 1973 dice que no sea una copiosa charlatanería que no sea un bla bla que sería un amor más serio bueno en principio me parece que acá lo importante es que ingresamos a la cuestión del amor mediante una suposición de saber es decir que ingresamos en el amor de transferencia porque hay un amor que se dirige al saber no al objeto les pido disculpas por la tos pero estoy con una faringitis muy difónica así que haré lo que pueda bueno entonces repito bueno mediante esa suposición de saber en el otro ingresamos en el amor de transferencia ¿qué quiere decir un amor que se dirige al saber y no al objeto? ¿qué sería lo original de esta propuesta? ¿qué quiere decir que no se dirige al objeto ni al sujeto? quiere decir que el original acá no es a dónde se dirige el amor sino qué viraje hace el partener es decir el analista este es un punto axial que Lacan lo denomina axial porque tiene que ver con entender de qué se trata la transferencia y con el deseo del analista es decir hay alguien allí que se ofrece como objeto de amor y pero está advertido y sabe que ese amor no está en relación ni al sujeto ni al objeto sino que está en relación a lo inconsciente entonces está decidido a no consistir ese amor a no hacer uno de ese amor a que ese amor no vaya al ser por eso es una operación que podríamos llamar de engaño ¿cuál sería el engaño? se supone un saber que en esa operación va a parar al amor a lo inconsciente ¿para qué realizar ese movimiento y esa operación que aparte bueno todos sabemos que es una de las cuestiones más costosas de nuestra clínica ¿no? la abstinencia el no hacer uno en ese amor en relación al otro ¿y por qué es tan importante esta posición ¿no? donde nos ofrecemos como objeto para poder realizar ese movimiento bueno porque solo desde esa posición ofreciéndonos como objeto para poder realizar ese movimiento podemos realizar las operaciones necesarias o que van a ser necesarias en torno al amor las operaciones de separación de cifrado de duelo de nominación también en el sentido de poder ir nombrando es decir que para que esas operaciones se puedan realizar el analista elige callar el amor elige no decir del amor para que el otro diga al punto de que el sujeto ahí se encuentra con su propia enunciación ¿no? se encuentra con eso que nosotros a veces decimos bueno pero ¿y vos? ¿no? eso es amor bueno ¿y vos? ¿qué decís? ¿y vos? ¿qué pensás? ahora para esto es necesario que cualquier objeto que entonces va a ingresar objeto significante lo que fuere digamos novela que va a ingresar en este campo y que va a ser tratado de este modo no puede tener ni preferencias ni ideales ni juzgamientos o sea que este es el duelo que nosotros realizamos respecto de la posición de objeto digo algo que parece obvio ¿no? que es me refiero a la posición del analista pero estamos tratando de precisar digamos ¿por qué es compleja esta posición de todas las cuestiones que requiere así vamos a poder ir transitando a lo largo de un análisis por las diferentes versiones del amor que son muchísimas y que seguramente las voy a enunciar y ustedes y todos las vamos a reconocer por nuestros propios análisis o por los análisis de nuestros analizantes ¿no? bueno el amor como uno es una versión el amor como confundido con el deseo sexual como si amor y deseo fuera lo mismo el amor platónico la metáfora del amor el amor como metáfora el amor cortés Lacan investigó muchísimo acerca del amor cortés el amor loco se refiere a la época del surrealismo el amor divino religioso también lo investigó en relación a las místicas y hoy podríamos agregar el amor como producto del mercado ¿no? un ofrecimiento casi como si bueno pudiera haber un mercado ofrecerse como producto entonces una de las preguntas que guían o que nos guían en el conducir un análisis sería bueno ¿qué qué tipo de amor o qué amor distinto o qué diferencia podría haber en ese amor que produce o que pasa por el dispositivo analítico? Bueno en principio podríamos decir que por pasar por el dispositivo analítico y estar ubicados como decíamos como decíamos antes respecto a esta posición de semblante de objeto ahí causando el decir y permitiendo que se desplieguen estas diferentes versiones en principio lo que produce es una separación entre deseo amor y goce es decir va distinguiendo ¿no? de qué se trata el goce de qué se trata el deseo de qué se trata el amor pero fundamentalmente y acá me parece que es el punto importante para la clínica para nuestra clínica fundamentalmente el análisis trata de separar parcialmente el amor del registro imaginario ¿por qué? porque el amor es un fenómeno que ocurre fundamentalmente a nivel imaginario pensemos que está precisa de la articulación como base del narcisismo del estadio del espejo ocurre a nivel imaginario porque sabemos que en el enamoramiento está esa completud está esa eso donde el sujeto queda cautivo respecto del otro como si fuera una imagen en el espejo pero lo que sucede es que a veces este fenómeno imaginario provoca Lacan lo dirá así una subducción subducción quiere decir tiene que ver con 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 las placas tectónicas de cuando de la tierra tiene que ver con fenómenos naturales donde por ejemplo una placa se levanta y la otra se tiene que ubicar por debajo es decir obliga a que una placa quede por debajo de la otra son fenómenos naturales serían como un fenómeno donde algo se produce por ejemplo en una erosión volcánica o algo así y convergen dos placas y hacen fuerza una por coexistir con la otra entonces una tiene que ir por debajo de la otra Lacan dice que sucede que en el amor se impone lo imaginario y queda por debajo lo simbólico es decir hay una especie de él lo llama anulación o podríamos decir también ¿por qué no? perturbación de lo simbólico porque el amor rápidamente va a ese lugar de completud y de lo perfecto por eso decía le abre las puertas a los ideales ¿no? también a los prejuicios al mundo de las perfecciones digamos entonces ahí es importante la cuestión de de la interrogación y del análisis ¿no? porque permite que el amor bascule un poco de lo imaginario bueno a lo simbólico y a lo real ¿no? ¿por qué? porque cuando se está enamorado lo que se produce aparte de este fenómeno imaginario de completud que todos conocemos también se produce una literalidad por eso se parece a la locura el enamoramiento ¿no? acuérdense lo que yo empecé diciendo en relación a no eternizar un significante en el sentido de la locura ¿no? pero ¿por qué se parece a la locura? porque cuando alguien queda cautivo respecto de la imagen del otro o la palabra del otro esa palabra se escucha literal el te quiero es te quiero para siempre ¿no? no hay una pregunta hay algo que por eso dice se parece a la locura entonces la transferencia o en transferencia o el amor como transferencia nos permite operar o intervenir para que esa báscula haga ese juego no sea tan fija no se eternice lo podríamos decir de un modo más simple es como si la transferencia sirviera para tironear un poco hacia un amor más simbólico lo cual no es poco ¿no? en algún lugar Lacan dice que el amor imaginario o cuando se torna totalmente imaginario estamos del lado del peligro del suicidio y eso también lo escuchamos en la clínica ¿no? cuando frente a ciertas pérdidas respecto del amor tomado de este modo no hay posibilidad de metaforizar o de tomar ese amor como un acontecimiento y bueno y podemos encontrarnos con pasajes al acto o suicidios melancólicos o posiciones melancolizadas etcétera entonces ¿qué verdad para retomar un poco la pregunta sobre el amor nos aporta el psicoanálisis? y la canse 20 años más tarde de lo que fui hablando más o menos empecé en en el seminario bueno comiencé en el seminario 11 después pasé un poquito por el seminario aún pero 20 años más tarde en linsú la can va a decir que si el psicoanálisis nos aporta alguna verdad y va a ser un juego de palabras como lo hace generalmente en los seminarios con con muchas homofonías entre verdad y variedad verite y varite esa es la homofonía varite no es varieté no es un neologismo muchas veces en la homofonía él usaba neologismo palabras inventadas ¿qué sería este juego entre la verdad y la variedad o la variedad como sería digamos en la traducción del neologismo sería variedad no existe esa palabra la variedad variabilidad bueno que el amor lejos de ser un punto loco fijo que que vaya al uno que nos deje atrapados imaginariamente en el otro puede ser un punto también de verdad pero como variable como variedad es decir algo menos fijo por eso ahí se mete con la cuestión de las formaciones del inconsciente algo menos fijo es decir algo que puede asociarse que puede ligarse que puede tener que ver con los recuerdos acá también Lacan habla de que bueno de que el amor también tiene que ver con las infancias que siempre que nos encontramos en algo amoroso con alguien generalmente hay algo que nos liga de de las infancias de recuerdos de las infancias es decir que el amor tiene de infantil la posibilidad esta de que algo de la verdad del amor está en relación a la verdad como variable a la variedad a la variabilidad es la posibilidad de separar el amor de ese lugar común al que rápidamente se puede quedar pegoteado por eso advierte porque también nos puede pasar a nosotros en la dirección de la cura por eso precisaba lo del lugar es la posición a la que podemos quedar pegoteados que es la posición de querer ser amado ubicándonos como objeto pero no como objeto causa como objeto a como objeto causa de deseo como objeto amado como en la neurosis podríamos decir es el lugar del objeto en el fantasma ser golpeado ser amado pero como objeto como objeto no sería de amor sino sería de goce en este en este punto entonces habría una diferencia entre el amor respecto de esa posición de querer ser amado ubicado allí como objeto pegoteado en el otro a cierta posición que también Lacan lo trabaja con la metáfora del amor y con respecto de la posición activa en el amor ahora para que algo respecto al amor sea desde un lugar más activo no tiene que tomar la cuestión del ser sino que se refiere a un otro que no es un gran otro al que se le demanda el amor es un pequeño otro es un otro particular o sea que para poder ir haciendo como estos pasajes o estos o estos recorridos es a través de la transferencia y que nos enseña la transferencia porque si algo nos enseña la transferencia respecto de este amor nos enseña respecto de ese amor poco común en el sentido de que podemos ser amados podemos amar y podemos no hacer uno con ese es decir sostener la diferencia de hecho una de las definiciones que Lacan hace respecto del fin de análisis es poder llevar ese amor el de la transferencia a las últimas consecuencias es decir dice a la diferencia absoluta que será su caída que será la caída de la transferencia ¿no? y ¿por qué sería un amor poco común y sería un amor distinto o raro tomándolo como metáfora ¿no? porque ahí sí es un amor donde se está advertido que si se hace uno con el otro pasamos a la posición de sugestión o de poder respecto del otro es en uno de los pocos lugares que somos tan cuidadosos ¿no? para ser tan respetuosos respecto del amor en relación al otro como sujeto porque rápidamente en ese hacer uno con el otro o en esa cuestión de pegoteo imaginario bueno cualquiera deja de respetar o se pone irrespetuoso con el otro o toma poder respecto al otro entonces ¿qué otra verdad nos arroja un análisis acerca del amor bueno que el amor está más allá de ese uno de que todo el tema estará en relación a cómo en un análisis trataremos de ir podríamos decir reduciendo regulando ese ser uno pasando por la transferencia a que se torne deseo y por qué a que se torne deseo porque es el único modo de que cada uno se dirija allí a donde le cause deseo el otro entonces la can va a decir bueno entonces ven que no es un afecto no es un sentimiento va a decir el amor entonces es un hecho de discurso es algo que se dice por eso habla de la cuestión de las cartas que el amor solo se puede decir solo se puede escribir es decir es un hecho de discurso en el cual lo podríamos pensar de esta manera un análisis produce por este amor a lo inconsciente cierta afectación no no dice afecto dice afectación por lo cual ese sujeto modifica su posición respecto al amor y esto se manifiesta en los otros por ejemplo en el prójimo en el otro como semejante es decir que fíjense que a mí me parece que esto es una de las grandes verdades que arroja un análisis o que arroja el psicoanálisis que que no sería entonces un afecto un sentimiento o una cuestión de voluntad sino que como cada uno se va a poder ubicar respecto a su inconsciente es decir en relación a lo que venimos pensando si será más como signo si será más respecto al ser si será de una manera loca si será de una manera religiosa si será como metáfora si habrá posibilidades de que pase por lo simbólico y la formación del inconsciente si puede ese amor interrogarse y cobrar un valor de síntoma para poder analizarlo ¿no? Bueno sabemos que a veces eso es posible a veces no pero entonces dice algo interesante que es que pensado de este modo el amor es como un efecto ¿no? se produce como un efecto como un hecho de discurso y como un efecto del discurso pero en esa variedad o variabilidad o o en ese fuego o en ese leño que se consume o en ese todas las formas en que en que Lacan lo denomina ¿no? algo puede cambiar algo puede variar y dice bueno y mientras sucede esta ilusión que recubre ¿no? porque en definitiva el amor también está para recubrir la falta ¿no? la la no relación a la vez también se va inscribiendo algo ¿no? de un modo más simbólico entonces a mí me me parecía importante retomar esta cuestión que por ahí parece muy obvia ¿no? de ¿de qué se trata la transferencia? ¿de qué se trata estar ubicado ahí sosteniendo y posibilitando que ese amor se despliegue como a través de esos avatares con los que nos encontramos algo de este nuevo efecto se puede producir porque digamos si no el amor es una charlatanería o es un bla bla es poco serio es poco simbólico sería y fíjense que por eso frente al si pensamos que es un efecto y que tiene que ver con la afectación que se produce en lo inconsciente en un trabajo analítico podemos pensar también las dificultades en las diferentes gravedades es decir a lo mejor podemos pensar que lógica tienen ciertas formas de amor respecto a las posibilidades en ese trabajo analítico y entonces también nos sirve a nosotros respecto de nuestros propios ideales y nuestros propios prejuicios otro punto que me parece importante es este que Lacan toma en relación a poder diferenciar claramente de qué se trata establecer o la posibilidad de establecer un lazo amoroso respecto del deseo del goce y del sufrimiento no es lo mismo la tensión libidinal que produce el deseo sexual que el poder decir o el poder escribir o el poder nominar un amor no se requiere de lo mismo entonces bueno se me ocurría trabajar esto con ustedes me parece que siempre el psicoanálisis en un punto es subversivo porque decir que el amor no es un sentimiento ni un afecto sino una afectación bueno viene a subvertir toda la idea que podemos tener de bueno qué lindo que es querernos pero bueno también viene a decir bueno parece que no es tan sencillo el asunto si tenemos que pensar en esto bueno cómo cada uno se ubica respecto a ese saber inconsciente y cómo es afectado por él y por otro lado también la cuestión esta de que bueno de que si bien sabemos que el amor viene a a crear ese imaginario que que de algún modo suple el que no hay relación sexual o no hay proporción sexual o bueno que existe la falta eso no quiere decir que no haya relaciones contingentes no que esto no suceda el asunto es la posibilidad de que ese amor sea con la castración funcionando que es lo que nos enseña el amor de transferencia no porque para poder ocupar ese lugar y abstenernos de tantas cosas fíjense que tiene que funcionar es donde funciona la castración no la castración es donde se dice bueno no no el no es no no cuando el sujeto del analista tiene que quedar suspendido para que pueda aparecer los objetos que están en juego en el decir del analizante bueno ahí es donde funciona la castración en lo real para nosotros entonces lo que el amor nos enseña es que hay algo del amor de transferencia que tironeando de ese simbólico bueno podemos hacer podríamos decir algunos retoques algunos arreglos algunos anudamientos que bueno que puedan funcionar mejor para cada uno porque creo que se trata de eso de que puedan funcionar bueno si les parece voy cortando acá y y bueno si quieren podemos charlar un poco o o las preguntas que haya o los comentarios adiós yo le quería agradecer porque la verdad que ha sido muy clara la exposición muchas gracias bueno gracias a pesar de mi difonía y la tos bueno gracias yo hablé de algo que quiero aclarar porque a lo mejor no me explayé mucho en eso pero por supuesto que nosotros escuchamos algo de de esto que estamos diciendo también en las presentaciones bueno hoy hablábamos con con Patricia un ratito antes de comenzar en las presentaciones actuales donde bueno a lo mejor lo que escuchamos es el odio la crueldad ¿no? que justamente vendrían a ser los modos donde algo de lo lo amoroso no puede ligarse ¿no? aún a veces eso impide el surgimiento de la transferencia ¿no? modos modos difíciles modos donde encontramos como decía Freud las 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 pero justamente como tenemos la posibilidad de suspender ahí los objetivos ¿no? es donde en esa suspensión y abstinencia también damos la posibilidad de que otra cosa aparezca otras formas también pensaba perdón cuando decís suspensión ¿a qué te referís? claro que por ejemplo suspensión me refiero a que suspendemos cuestiones del sujeto en relación a algo que se podría poner en la tensión agresiva ¿no? podría ir a la cuestión imaginaria y en una tensión agresiva ¿no? eh que bueno un poco era lo que sucedía en el psicoanálisis del yo ¿no? cuando se hacían las intervenciones acerca de sobre la transferencia no en transferencia sino sobre la transferencia ¿no? cómo despertaba esa tensión imaginaria y agresiva ¿no? eh perdón Paula me 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 abriste me y me me para volver a escucharlo mejor más detenidamente y y leer un poco más al respecto para porque esto es mucha elaboración también tuya ¿no? me 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 gustó mucho tratar de seguirte y pensaba en esto ¿no? cuando vos decís eh sí si si podías explicar o dar un caso clínico en esto que vos estás contando porque es interesante porque se ve se ve en la clínica mucho se me ocurre algo justo que me sucedió hace poco de bueno una una paciente que atiendo una mamá de dos hijas grandes que fue criada en un en una familia alemana muy rígida con muchas restricciones muy severas y con grandes dificultades para no para expresar algo de lo que para expresar por eso digo no en el sentido del sentimiento siquiera de la palabra ¿no? estas dificultades fueron trayendo a lo largo de su vida con diferentes personas actualmente con sus hijas muchos distanciamientos diría casi 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 llegando como al destrato ¿no? y en en las sesiones con esta mujer muchas veces se ponía en juego su rigidez y su su imposibilidad de escuchar ¿no? algo que la conmoviera un poco ¿no? bueno también como como una forma muy resistente ¿no? de mucho rechazo hasta que sucede que sus dos hijas la dejan de hablar por una discusión en un que sucedió justamente para creo que era una navidad un año nuevo sus dos hijas dejan de bueno esto fue muy tremendo ¿no? el impacto fue muy tremendo y ahí eh frente a ese vacío total ¿no? digamos de podríamos decir de amor ¿no? porque ahí es donde se plantea bueno se llega a plantear qué sentido podía tener la vida ¿no? o estar viva si no podía relacionarse con con sus propias hijas eh pudimos empezar a hablar un poco más eh de esto que tenía que ver con eh los modos de relación y los modos de decir y los modos de hablar con el otro ella había dicho una sola vez algo que la que la había emocionado y que yo lo recordé porque me llamó la atención que fue que a una de sus hijas le gustaban las margaritas y cuando dijo margaritas se le llenaron los ojos de lágrimas no no supe por qué pero si en ese momento me acordé entonces eh no recuerdo bien ahora cómo fue pero eh ella se preguntaba cómo volver cómo poder desandar ese ese camino de tanta distancia y de tanta yo diría de de tanta exigencia de super yoica que había hecho que quedaran tan lejos y bueno y ahí fue donde yo me acordé y le dije y las margaritas me dijo cómo las margaritas y no sé le dije un ramo de margaritas bueno eso fue una intervención que yo hice y bueno y efectivamente parece que tuvo efecto porque bueno después me enteré que que bueno por lo menos para para este acercamiento había comprado un ramo de margaritas y se le había plantado a una de sus hijas en la puerta hasta que la atendió que pasó un montón de tiempo porque bueno ella no quería pasar por esos desaires de demandas no atendidas bueno las cosas que tienen los vínculos que bueno que entonces fíjense que es interesante porque uno podría decir bueno es que aprendió a amar de un día para otro no es que bueno me parece que algo de esto que quedó ingresó en un campo más significante más simbólico no porque digamos yo me acordé de margaritas por la emoción de ella y aparte bueno la palabra me acordé ese significante pero asociado a su emoción y y bueno con todo lo que tiene un ramo de flores que es metáfora de algo amoroso es algo que se da es un don no bueno etcétera etcétera pensé por eso me sonaba que le acercaste algo de lo amoroso y pensaba en el cuando vos dijiste algo del retoquecito no de alguna rectificación ahí claro claro me sonó lo que decías en eso le acercaste lo amoroso ella lo tomó y pensaba cuando vos decías no quería el desaire no sé pero me parece que a ella le cuesta más acercarse a lo amoroso que el desaire podría decir y le acercaste ahí algo que le resonó que le acercó y un retoquecito claro claro a un pequeño cambio de tu objetivo claro que podría que bueno que tuvo la posibilidad como dice ahí Lacan de conmover algo de esa fijeza digamos salió bien podría no haber tocado nada podría no haber resonado también en ella claro por eso es interesante esto porque fíjense como ahí en este ejemplo que no lo había pensado te agradezco que me que me lo hayas pedido porque ahora me lo permitió pensar también fíjense como tiene que ver con lo que a ella le toca y le ubica respecto de ese significante margaritas y su emoción en ese momento la reubica en ese lugar más amoroso o sea ahí toca algo de esa afecta algo de esa fijeza así lo pensaría por eso a veces nos sirve las recetas y bueno y si uno hace esto y bueno y si la opinión aunque no deja de ser bueno las margaritas no podría ser también y un ramo de margaritas podría ser como una idea también que viste que la margarita tiene esta cosa que se deshoja la margarita me quiere no me quiere me quiere mucho poquito nada no tiene que ver con el amor sí claro claro y con el rechazo me puede rechazar claro exactamente claro bueno se me ocurre se me ocurre eso me gustó mucho perdón Candela me vas a hacer una pregunta ¿está muteada? puede ser no no está abierto el micrófono no se escucha no 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 te escuchamos Candela a lo mejor si sacas el auricular por ahí te toma directamente a ver no ¿se escucha ahí? ahora sí bueno ahí saqué los auriculares Paula muy interesante la presentación yo me quedé como en dos momentos de la presentación primero me quedé pensando en esto de lo que decías que hoy podríamos agregar el amor del mercado ¿no? esto de ofrecerse como producto y me quedé pensando cómo lo podemos pensar en relación a tu primer interrogante cuando viste la conferencia cuando planteas en esta báscula entre lo exagerado de la entrega del otro y lo apagado del deseo me quedé pensando como en esos dos tópicos si hay posibilidad de relacionarlos y cómo podría ser claro cuando yo pensaba que es distinto ¿no? a lo mejor pensar en esto de el amor como efecto en esto que decimos bueno como efecto es esto de haber ido con el ramo de margaritas ¿no? esta mamá que va con el ramo de margaritas y se aguanta tocar 20 timbrazos hasta que su hija la atiende ¿no? y la hace pasar bueno eso es un efecto y otra cosa es cuando digo el amor como producto del mercado me refiero a como si se pudiera preparar un objeto para ser amado ¿no? en el sentido casi de de un objeto que se bueno vendemos el amor ¿no? como vendemos la posibilidad de un vínculo como esto me lo hizo pensar un un analizante que en plena pandemia no sé si lo conté el año pasado creo no me acuerdo pero si no se los cuento ahora en plena pandemia cuando empezaron las apps y toda la cuestión de 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 bueno de de los encuentros virtuales recuerdo que me dijo algo que me pareció maravilloso ¿no? me dijo yo me puedo bancar que el capitalismo me saque la plata pero que me saque el amor eso no me lo voy a bancar ¿no? quiero decir como un anuncio ¿no? algo de esto de por eso digo el amor como producto en esto de pensar que podría haber un producto ¿no? que no sea un efecto sino que esté de antemano ¿no? bueno no es distinto como cuando alguien tiene todo un una idea de cómo quisiera que fuera el otro como producto de quien enamorarse no es muy distinto ahí también tenemos como producto del mercado ¿no? que no sería algo que tiene que ver con con el efecto ¿no? con algo que puede ocurrir como acontecimiento ¿no? porque en verdad se trata de eso es un acontecimiento al igual que la transferencia puede ocurrir o puede no ocurrir también puede ocurrir que no ocurra la transferencia ¿no? porque algo de ese significante de la transferencia no se instala para alguien entonces bueno no ocurre puede ser que no ocurra también pero si ocurre es un acontecimiento y en el otro caso me parece que no que por lo menos no va a ser del orden del acontecimiento ¿no? puede puede entrar en esta cuestión de de los objetos de consumo y es algo bastante actual de hecho yo creo que todos lo debemos escuchar en nuestros consultorios respecto de de bueno de las las desilusiones los los desencuentros los 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 vínculos o los lazos que son difíciles de de bueno de de armarse un poco más simbólicamente lo pienso un poquito por ahí y me parece que sí tiene que ver con esto que vira a lo más imaginario a eso que no se puede agujerear que no le hace falta al otro y como del orden del rechazo al inconsciente digamos ¿no? claro exactamente te parece también algo de la época ¿no? claro exactamente claro paula querés dejar tu mail para aquel que tenga alguna consulta o te quiera contactar sí como no no sé si está acá bueno si no se los digo paula levisman todo con minúscula arroba hotmail.com lo anoto en el chat y el que me quiere escribir ningún problema a ver si lo anote bien paula levisman sí ahí está bárbaro perfecto bueno ¿alguna pregunta más? bueno entonces paula te agradecemos y para el año que viene te comprometemos nuevamente porque es un placer que estés con nosotros bueno bueno gracias 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 a ustedes buenas noches les mando un beso chao 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 chao